Saludos chicos, bienvenida a la clase de laboratorio de parasitología. Mi nombre es Juan Apolinar Álvarez, esta es la plataforma que vamos a utilizar durante la clase hasta que podamos volver a dar clases presenciales. En esta página tenemos una pestaña que dice avisos, donde colocaremos avisos de importancia. Tenemos un foro de dudas e inquietudes, donde se van a colocar quien tenga dudas o una inquietud va a escribir. Tenemos el video de introducción, que es este que estamos viendo. Este es mi contacto, mi nombre, mi número telefónico, mi número de WhatsApp y mi correo institucional. Como todos tenemos que tener una descripción de lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en base a exposiciones, tareas, respuestas en los foros, respuestas de los formularios y el parcial. Dando aquí un clic en el grupo de WhatsApp, se abre la pantalla del grupo de WhatsApp y usted puede entrar fácilmente. Como en todo lugar, tenemos reglas. La universidad tiene reglas y por tanto nuestra asignatura debe tener reglas. Una de ellas dice que el material será colocado cada semana en el horario de clases. Las asignaciones y tareas deberán ser respondidas durante la semana en la que fue asignada. Las dudas se canalizarán a través de los foros de dudas y a través del grupo de WhatsApp. Las dudas se responderán en el horario de clases, si es a través del WhatsApp o por llamada telefónica. Las llamadas telefónicas deberán ser en hora de clases de la asignatura, no llamadas en las noches. Utilizar el grupo de WhatsApp con moderación y solo para informaciones de la asignatura. Asistir a las videollamadas que se programen. Lo más importante, aquí estamos todos para aprender. Gracias por permitirme ser su maestro en la asignatura. Y aquí tenemos una actividad de presentación. Coinsiste en esta aplicación que se llama Flygrip. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a entrar a Flygrip. Fíjense en este código. Deben de escribirlo porque puede hacer que se lo pida para que le direccione. Aquí tenemos un video que yo le hice de la presentación. La actividad consiste en que van a hacer un video corto de dos minutos. Donde se coloque nombre, ciclo en el que se encuentre y que esperan aprender de la asignatura. Espero que les sea de agrado. Solo tienen que darle al botón de más. Y ahí empieza a grabar. Lo pueden descargar tanto en Google Play como en App Store. Espero que nos encontremos bien. Espero que aprendamos todos juntos de esta asignatura. Entonces, la semana próxima le colocaremos las demás asignaciones. Pasen buen día.